Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube. Hoy día estamos en un video de día domingo, que los que siguen más el canal sabrán que a veces subo videos los domingos que son más de opiniones personales, de conversación, no necesariamente más largo. Estoy tratando de enfocarme en hacer videos cortos también para YouTube de no más de 10 minutos. Y hoy día les voy a comentar lo que yo creo respecto de si en el 2023 hay que emprender o no. Insisto, mi opinión personal en los comentarios me pueden decir si ustedes creen que es diferente. Yo voy a explicar igualmente el por qué y en qué vaso lo que estoy diciendo. O sea, voy a hablar de si yo creo que es un buen momento para emprender este año o no. Especialmente para los que están emprendiendo o los que están evaluando quizás cerrar el negocio o también quizás les va a servir para los que ya tienen negocio, como en el caso mío, de cómo puedan abordar efectivamente este año. Porque voy a hablar un poco también de estrategia. Y esto lo voy a hacer muy basado en cuanto a los conocimientos que tengo. Tanto de la experiencia en gestión de mis propios negocios en los últimos 20 años, 20 años emprendiendo, como también respecto de todo lo que he aprendido estudiando sobre negocios. Porque me han formado muchísimo en esto. Tanto con estudios de administración, dos posgrados en temas de innovación, un diplomado en comercio internacional igualmente. Así que he estudiado muchísimo el tema. Hago docencia igualmente, capacitación. He trabajado en diseño de metodología para emprender en Chile por muchísimos años. Así que de verdad, algo sé del tema. Y en base a todo eso, les voy a decir lo que yo creo. Si es que realmente es un buen momento para emprender o no, en qué circunstancias, cómo igualmente podrían hacerlo de la mejor manera posible. Por favor que nadie vea este video a fin de año y porque le fue mal o el siguiente me diga, no, pero es que Marco me dijo que tenía que emprender este año. Cada uno es responsable de lo que hace y las decisiones que toma. El emprendimiento es una actividad compleja y lo más probable que va a ocurrir cuando tú emprendes, sobre todo la primera vez, es que te vaya mal. Así que puedes hacer todo perfecto. Yo puedo achuntarle a todo que hice en este video y te puedo ir mal igual. O te puedo dar una receta pésima. Igualmente es tu responsabilidad si tú la quieres seguir o no. Si dicho esto, igualmente quieres quedarte escuchándome y te gustan videos así en el canal, dale me gusta, compártelo igualmente con más emprendedores y suscríbete al canal. Lo digo inmediatamente. Yo creo que este año es un muy buen año para poder emprender. Y algunos dirán, pero por qué si tú siempre dices en los videos que vamos a tener crisis y esto lo sabemos todos, no lo estoy diciendo solamente yo. Es complejo, que hay que tener cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué creo yo entonces que igualmente hay que emprender? Hay como una dualidad y lo estoy diciendo muy hipócrita. Les explico. Cuando yo empecé a estudiar temas de innovación en el año 2009, entre el 2009 y el 2010 hice mi primer postítulo en temas de innovación. Y en el año 2015, si no me equivoco, sí, 2015, cursé un magíster en innovación. Cuando tú estudias innovación, y esto lo puede realizar cualquiera de ustedes que quiera investigar un poco de innovación, necesitas hacer un postgrado para eso. Pero mejor si lo puedes hacer porque vas a aprender muchísimo más. Yo estoy muy agradecido de haber podido efectivamente cursar esos estudios y me han servido muchísimo. Cuando tú quieres capturar oportunidades de negocios relevantes, grandes, para poder escalar negocios más interesantes, digamos, normalmente en un escenario normal vas a encontrarte con que esas oportunidades, la gran mayoría, están capturadas por las empresas grandes, por los grandes actores del mercado. Que en un escenario normal, justamente, no se van a mover y de ninguna manera van a dejar que un actor nuevo, más pequeño, pueda ser parte de esas oportunidades. Porque se van a defender necesariamente y porque les interesan esas oportunidades. El fenómeno que ocurre cuando hay crisis, y esto lo puedes ver respecto de cómo están invirtiendo o dejando de invertir en realidad las empresas más grandes y replegándose y ajustando los costos y enfocándose en mejoras normalmente de optimización a nivel operacional para poder efectivamente aguantar esto adecuadamente, te vas a dar cuenta que esas empresas dejan estas oportunidades, no están interesadas en tomarlas por un tiempo, al menos en el tiempo que dure la crisis. Y ese es el momento en que los que somos más pequeñitos o no tan pequeñitos, podemos ir y tomar esas oportunidades de mejor manera. Se los comento de una manera distinta. Uno siempre tiene que esperar a veces que el más grande no esté para poder agarrar algo uno. Les doy un ejemplo sumamente concreto. Hace años yo me gané un programa muy grande de Corfo en una licitación que estratégicamente lo postulé solamente porque vi que salió en verano. ¿Por qué? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Normalmente son programas que se los ganan universidades, se los ganan universidades grandes. ¿Qué ocurre en el verano con las universidades grandes? No pueden ir a licitaciones. ¿Por qué? Dirán ustedes. No están, no existen. ¿Qué pasó? No pueden ir a licitaciones porque para poder ir a una licitación necesitan la firma, la autorización, efectivamente. Y esa firma, autorización específica, no la van a tener porque es del rector. Y el rector en el verano no firma nada porque o está de vacaciones o está fuera del país o simplemente no está en eso. Mucha parte del personal también de las universidades se va de vacaciones, por tanto no tienen equipo para atender las licitaciones. Y tal como yo preví, me gané esa licitación porque competí con consultoras más o menos del tamaño de la mía y no competí con ninguna universidad. Yo les aseguro que si bien yo presenté un muy buen equipo de trabajo, tenía una muy buena estructura para poder ejecutar metodología, lo más seguro es que si yo hubiera postulado esa misma licitación durante el año y se me mete a una universidad grande, me la gana. Por infraestructura, por equipo, porque es un monstruo, es una universidad y yo soy un insecto comparado con una universidad a nivel de tamaño. No importa que mi empresa incluso sea más grande, uno decía que es un monstruo. Aquí pasa lo mismo. En el caso de las empresas más grandes, las empresas más grandes te van a ganar. Esto es como una pelea de David y Goliat. Goliat en el día a día, efectivamente, Goliat le va a ganar a David todos los días. Necesita que Goliat esté medio mareado, atacarlo a distancia, irle por el lado. En la mayoría de los casos, Goliat va a ganar. Si Goliat hubiera estado más despierto en la pelea de David y Goliat, probablemente no se hubiera confiado. Y eso es lo que ocurre cuando las empresas más grandes efectivamente ven estos escenarios de crisis. Se repliegan, dejan las oportunidades disponibles y los más pequeños pueden ir y tomarlas. Esa es la gran razón por la que yo creo que el 2023 sigue siendo un muy buen año para emprender y un particularmente excelente año para poder emprender, sobre todo para los que quieren innovar y proyectan negocios más diferenciados y con mayor escalabilidad. Como dije igualmente, esto podemos compartirlo. Cuéntame en los comentarios si tú crees que es un buen año para emprender o no y el por qué, por supuesto, para que podamos debatir. Hay muchas otras cosas que uno debiera observar y muchas otras cosas en las que podríamos hablar para hacer el análisis. Acá en este caso quería plantearle solamente una. Tampoco creo que esta vaya a ser una crisis profunda. Y no solamente no lo creo yo. La mayoría de los analistas dicen que efectivamente no va a ser una crisis profunda. El 2024 debiéramos empezar a repuntar. Así que de todas maneras creo que es un buen año para poder parar un negocio que va a poder crecer bastante bien agarrando esta ola de reactivación a partir del año 2024. Pero siempre emprendan con responsabilidad. Planifiquen bien. Recuerden que en el canal encuentran todas las herramientas y conocimientos necesarios de lo que requieren para poder crear una empresa, iniciar actividades, todos los procesos de servicios y puestos internos y quedar funcionando. Y que si a partir de eso igualmente necesitan apoyo, nuestra consultora Alfa Consulting igualmente tiene todos estos servicios también de apoyo al emprendimiento. Si te gustó el video dale manito arriba, compártelo con más emprendedores, síguenos en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube y LinkedIn. Y nos vemos en un próximo video.